El narcotraficante hondureño Héctor Emilio Fernández alias Tonache, fue sentenciado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York a cadena perpetua por el tráfico de 135 toneladas de drogas, y 20 toneladas de precursores químicos de metanfetamina entre 1998 y 2014. Además, Fernández Rosa de 46 años, también fue sentenciado a pagar un monto de 50 millones de dólares en confiscaciones, cantidad que amasó en 17 años como narcotraficante, según la Fiscalía. Tonache, considerado por Estados Unidos como uno de los narcotraficantes más violentos y prolíficos, fue arrestado en Honduras en octubre de 2014 y extraditado a los Estados Unidos en septiembre de 2015. Previamente se declaró culpable ante el juez de circuito de Estados Unidos Richard Sullivan. Entre 2008 y 2010, Tonache trabajó con Joaquín el Chapo Guzmán, para ayudar al cártel de Sinaloa a fabricar grandes cantidades de metanfetamina en Honduras y Guatemala, que luego fueron transportadas a Estados Unidos.